hola esta vez te traigo este perfume que se llama das lee es de celebridad y la celebridad es paris hilton es para mujer de familia olfativa floral frutal se siente dulce afrutado y muy juvenil demasiado rico para primavera verano las notas que más sobresalen es la cereza el durazno la vainilla y tiene un toque de champaña si te gustan estas notas este es para ti